El Señor esté con ustedes, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el Cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos, y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. Al terminar en su discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los letrados. Palabra del Señor. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, hoy cuando... Aprenderme los nombres, porque me cuesta. José Ángel y Jeris. Contra el Santo Matrimonio. Me da inmensa alegría poder compartir con ustedes, a la luz de la Palabra de Dios. ¿Por qué existe el matrimonio dentro de la Iglesia Católica? ¿Por qué existe el matrimonio para los cristianos? Hoy ellos han tomado la decisión de santificar el hogar. Todos sabemos que ellos ya tienen un hogar. Y si ya tienen un hogar, ¿qué es lo que van a hacer hoy? Algo sencillo. Santificar ese hogar. Que en castellano significa abrirle las puertas de su familia, de su hogar, de su casa, a Dios y decirle, Bienvenido, Señor, a mi casa, a mi familia. Y Dios va santificando esa familia. Voy a tratar de mostrarles con las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el paso que ellos están dando? En el Evangelio de hoy, San Mateo, capítulo 7, versículo 21. Ustedes van a ver que Jesucristo, que es nuestro Señor, y que ustedes creemos. Él dice que hay dos clases de personas. Uno que dice creer en Él, llamándolo Señor, Señor. Pero que no hacen la voluntad de Dios. Y otros que sí hacen la voluntad de Dios. Y el propósito de usted y yo estar aquí en la Iglesia, es tratar de hacer la voluntad de Dios. Pero también dice, ¿en qué consiste hacer la voluntad de Dios? ¿De qué se trata? Y luego dice, ¿qué ganamos si hacemos la voluntad de Dios? ¿Y qué perdemos? Escuchemos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos. ¿Lo observaron? Jesucristo se queja y dice, hay personas que en sus labios tienen mi nombre, y me llaman Señor, Señor. Pero no por eso van a entrar al Reino de los Cielos. En el mundo en que yo vivimos, encontramos personas que dicen, Cristo es mi Señor, ya soy salvo. Y eso dice, error, error, error. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos. Y vean que se trata de cómo poder entrar al Cielo, es decir, participar de la vida eterna, después de que nos llegue aquí, la pelota. Porque un día no va a llegar, pero queremos entrar al Cielo, y Jesús dice, ¿quieren saber cómo entrar al Cielo? Pongan cuidado, entonces, lo que sigue. Si no, el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los Cielos. Ah, ya. Para poder entrar al Reino de los Cielos, se hace necesario hacer lo que Dios quiere, la voluntad de mi Padre. Pero no encontramos con la interrogante, ¿y cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿Será que la voluntad del Padre es hacer lo que a mí me da la gana? ¿Hacer lo que a mí me parece? ¿Hacer lo que la mente mía me dice? ¿Porque yo soy así? ¿Porque yo soy lo maximito? Que no es así. La voluntad del Padre está expresada claramente en las palabras de Jesucristo, plasmadas en las Sagradas Escrituras. Ya sabemos, para entrar al Reino de los Cielos, tenemos que hacer la voluntad del Padre. ¿Dónde está la voluntad del Padre? Versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace... Entonces, la voluntad del Padre está plasmada en las Sagradas Escrituras, en la Palabra que Jesucristo nos reveló y nos dejó. en la Santa Biblia. Allí está plasmada la voluntad del Padre. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? El trabajo que tenemos que hacer es descubrir cuál es la voluntad del Padre. Con respecto, hoy en este matrimonio, ¿cuál es la voluntad del Padre en cuanto a las parejas? Más todavía, ¿cuál es la voluntad del Padre en cuanto a un hombre y una mujer relacionado con el sexo? ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué está escrito? Porque el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, entonces, la voluntad del Padre está en la Palabra de nuestro Señor Jesucristo, y hay que ponerla en práctica. Para eso, hay que escucharla. Ahorita se lo voy a mostrar, que dice Dios, en cuanto a el matrimonio. Porque el que escucha esta palabra de Dios y la pone en práctica, observe, ¿qué gana? Le compararé a un hombre prudente. Pasa a ser un hombre prudente. Que edificó su casa sobre la roca. Que construye, edifica su familia, su casa sobre la roca. ¿Y qué quiere decir eso? Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Aquí Jesucristo dice que vendrá tormenta, vendrá río, vendrá todo aquello que va a destruir normalmente cualquier casa. Pero que la casa construida sobre la roca no la puede destruir. En castellano significa que hoy ustedes están construyendo una familia basada en la palabra de Dios, tratando de cumplir la palabra de Dios. Y cuando va a venir la tormenta, cuando llegue la pelona, cuando llegue la muerte, ustedes verán que construyeron sobre la roca. ¿Por qué construyeron sobre la roca? Porque no van a perder la vida eterna. No se va a destruir todo, se acaba el cuerpo, se lo comen los gusanos. Pero el alma sigue viviendo la eternidad. Entra al reino de los cielos. Entonces construyeron sobre la roca, no fue una desgracia. No lo perdieron todo. Se mantuvieron a pesar de la muerte, más allá de la muerte. Pero el que escucha la palabra de Dios, y no le hace caso, que es el común de los mortales, que es el mundo de hoy, que vive sin Dios, que no quiere creer en Dios, que no quiere creer en su palabra, que no quiere obedecer a su palabra, que hace lo que le da la gana. Escuchen. Pero cualquiera que oye, me oye estas palabras, y no las hace. El mundo de hoy, que no está presto a escuchar la palabra de Jesús, que no está presto a practicarla, ¿qué pasa? Le compararé a un hombre insensato. A un hombre insensato, necio. Que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué significa esto? Escuchen. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. También se van a morir. Los casados se van a morir. Los que viven a la rejuntada también se van a morir. ¿Dónde está la diferencia? Escuchen. Y cayó, y fue grande su ruina. Que la ruina que espera espiritualmente después de esta vida, a los que viven a la rejuntada, es grande. Porque construyeron sobre arena, no construyeron sobre roca. Hoy ustedes, a partir de hoy, al hacer la voluntad de Dios, santificando su hogar, saben que se tienen que morir. Pero el día en que mueran, morirán en paz. Y esta vida no se acaba, sino se transforma. Para la vida eterna. Pero y aquellas personas que no quisieron hacer la voluntad de Dios, porque no les vienen ganas de casarse. Porque viven bien ahí, tranquilos, no pasa nada. Construyen, dicen que construyen. Me parece aquel que construyó su casa. Si construyen una familia, tienen los hijos, tienen una familia normal, igualito a los demás. Pero construyeron sobre arena. Ahorita no hay problema. El problema es cuando vengan los vientos, los ríos, y venga ese gran desastre. Ahí es donde está la diferencia. Y porque hay una diferencia entre el casado y el que vive rejuntado. Hay una diferencia porque el casado hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Escucharon la primera lectura? No es bueno que el hombre esté solo. Vamos a hacerle una compañera. Y Dios lo bendijo. Y dijo, lo que Dios ha unido, que no lo separe, el hombre. O sea que Dios le hizo una compañía al hombre, una compañía a la mujer. Ojo, y Dios lo bendijo. Y Dios quiere que esa unión no la separe el hombre. Pero el mundo de hoy, se ha olvidado que ese es el querer de Dios. Cuando yo estudiaba, cuando yo estudiaba, se decía que la familia es la célula fundamental de la sociedad. ¿Y por qué la célula fundamental de la sociedad? Porque el Creador, y está escrito en Mateo, capítulo 19, versículo 5 en adelante, el Creador los hizo macho y hembra. Y el Creador hizo que dejara a su padre y a su madre, formara una familia, bajo la bendición de Dios. Y que se reprodujeran, y que fuera creciendo la humanidad. Así lo hizo el Creador. Entonces, la célula fundamental para una sociedad, la familia. ¿Por qué es fundamental? Porque así van llegando los hijos, y se va prolongando la raza, no se va extinguiendo. ¿Y por qué es la célula fundamental de la sociedad? Porque en una familia hay un papá que orienta, hay una mamá que orienta, guía a los hijos, y los hijos pueden crecer con valores cristianos, pueden crecer honestos, honrados. Y el que crece, que no sabe cuál es el papá, o que no sabe dónde está la mamá, no hay familia, entonces hay un problema, lo más seguro que se convierte en un antisocial, y es un problema para la sociedad. Por eso la célula fundamental de la sociedad, es la familia. Y cuando Jesús, por ejemplo, Mateo 19, lo leemos desde el 3, del 3 en adelante, cuando los fariseos le dijeron que se estaba permitido separarse, dejar el hombre a la mujer, Jesús le dio la explicación teológica, que yo quiero que el mundo de hoy escuche. Entonces vinieron a él los fariseos. ¿Los qué? Los fariseos. Cácten la idea. Los fariseos, hipócritas, razas de víboras, sepulcroblanqueadas. Esos, se le acercaron a Jesús y le dijeron, Atención, Cácten, ¿quiénes son los fariseos en el mundo de hoy? Tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Aquí es el pensar de los fariseos. El pensar de los fariseos es, si no se entiende con la mujer, la votamos y la cambiamos por dos de quince. Señor, está permitido. Ese es el pensar de nosotros los fariseos. Los fariseos están hablando por el mundo en que vivimos. Se puede separar de la mujer por cualquier motivo. Exactamente, esto es lo que se hace hoy en el mundo. Por cualquier motivo, los fariseos están permitiendo que se separen. Y dice, ah, separense, a fin y a cabo yo lo creo para que sean felices, si no es feliz con este, busquese otro y pare. Ya, listo, tranqui, pare de sufrir. Pero el Señor, así hablan los fariseos, pero el Señor viene a dar la lección para el cristiano. Él respondiendo, él les dijo, no habéis leído que el que los hizo, no habéis leído, porque la voluntad de Dios está en las Escrituras, y el pueblo está sin leer las Escrituras, pero Jesús dice, no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Que oiga el mundo entero. La voluntad de Dios es que haya hombre y mujer, y los hizo varón y hembra, y así está escrito. Pero en el mundo de hoy, la Escritura, la Palabra de Dios, no tiene sentido, no tiene valor, hay que tirarla a la basura. Y cuando Jesús dice que en el proyecto de Dios era una familia, sea la fundamental de la sociedad, muy importante, tan importante que fue proyectado desde el principio, no fue algo que se hizo improvisado, sino que Dios lo organizó, lo planeó, lo quiso así, hombre y mujer. Cuando el mundo de hoy no quiere leer las Escrituras, ¿a dónde va a parar? A destruir el proyecto, el plan de Dios, y ya no quiere que sea hombre y mujer. Ahora quiere que sea hombre y hombre y mujer con mujer. Qué desgracia más grande. Pero Señor Cura, y si nosotros queremos que sea así, y si nosotros no queremos hacerle caso a la Palabra de Dios, y si no queremos creer en la Palabra de Dios en la Biblia, y decimos que es una Palabra de Dios y queremos hacer lo que nos da la gana, usted debería de respetar, respetar la libertad de los que pensamos así. Claro que sí, respetamos la libertad de esas personas, mis respetos. Pero ellos también deben respetar la libertad de nosotros los cristianos, de creer en la Palabra de Dios, y de enseñarle a los demás cristianos, cuál es la voluntad de Dios, hombre y mujer. Y ellos no tienen por qué molestarse. Porque lo que es bueno para el Palabra, es bueno para la Palabra. Si nosotros tenemos que respetar la libertad de ellos, y no ponerles un revólver y decir, hacen lo que yo digo, e imponerles. Ellos tampoco no tienen que imponer, como lo quieren hacer, imponerle a los cristianos que destruyamos el matrimonio, y que ya no hablemos de matrimonio, hombre y mujer, sino que ahora obligatoriamente, sean las nenas con las nenas y los nenes con los nenes. ¿Y por qué no respetan la libertad del cristiano? Y si ellos piden que se respete el pensar de ellos, ¿por qué no respetan el pensar de nosotros? La justicia sería, respétenos y nosotros lo respetamos. Pues nosotros dentro de la iglesia, como cristianos, lo respetamos a ellos, y le decimos, eso está mal, pero si quieren hacerlo, ese es el problema de ustedes, pero no es la voluntad de Dios. Ellos pueden decir, nosotros no creemos en la Biblia, no creemos en la Palabra de Dios, no creemos que sea hombre y mujer, pero si ustedes quieren creer eso, creanlo, debería ser así. Pero ahora es penado, en muchos países del mundo, que se hable de hombre y mujer. Incluso en estos días, tristemente, mi amada señora, me decía, padre, no sé qué hacer. Mi hija ya tiene 20 años, y yo no le puedo decir que busque novio, porque si yo le digo a ella, hija, debes buscar un novio para casarse, el gobierno me mete presa, porque estoy violando la libertad de la hija, pero si le digo que busque novia, ahí sí, me premia, y no pasa nada. Y si le digo a mi hijo que busque novia, me mete empresa, pero si le digo a mi hijo que busque novio, no pasa nada. Entonces, ¿cómo es que esta gente grita que hay que respetar las libertades, y que hay que ser iguales, y hay que ser tolerantes, y por qué ellos no lo hacen? El Señor hoy manda y dice, Dios creó hombre y mujer, y esto es un delito penado en muchos gobiernos hoy día. Pero ustedes y yo somos cristianos. Y debemos saber que para poder entrar al cielo, no basta con decir Señor, Señor, sino hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Hombre y mujer. Hombre y mujer los creó. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Se unirán, no a otro hombre, a su mujer. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Atención, atención. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¡Ah, bárbaro! Entonces aquí dice, que esa familia debe ser unida por Dios, lo que Dios unió. Observen, que aquí la Biblia pide, que se una el hombre y la mujer, eso es voluntad de Dios. Dios hizo al hombre sexuado, hizo a la mujer sexuada, al hombre le dio el sexo, a la mujer le dio el sexo, y le dio la capacidad de disfrutar del sexo, y Dios quiere que disfruten el sexo, y es una de las mejores oraciones que se puede hacer dentro del matrimonio del sexo. Pero ojo, y dice lo que Dios unió, y cuando Dios los une, entonces, que nadie los separe. Pero viene la pregunta, Señor Cura, ¿y cómo va a venir Dios a unirlos? ¿Y no será que Dios une a la pareja que vive rejuntados? Pues no. ¿Por qué no? Porque Dios ha dejado sus ministros, para que en nombre de Dios, con la autoridad de Dios, sean los pastores que guían al pueblo, por el camino que Dios manda, los alimente y los cuide. Si ustedes ven en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 36, van a captar cuando Jesucristo le da dolor de ver a un pueblo que andaba como oveja sin pastor. Escuchen. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, y dispersas como ovejas, que no tienen pastor. Jesucristo vio un problema, vio a una comunidad que andaba como oveja, que no tenía, quien la cuidara, quien la alimentara, quien la protegiera, como oveja sin pastor, hacía falta una, una cabeza, un dirigente, un jefe, un guía, y Jesús sentió compasión. Ahora, capten, pongan la lupa y haganles un, que cuando Jesús ve esa necesidad en el pueblo, es cuando toma la determinación de nombrar a sus apóstoles con la autoridad que él le da para poder representarlo a él en medio del pueblo. Cáctenlo. Pase al, ahí estamos en el nueve. Pase al diez uno. Escuchen. Entonces, llamando a sus doce discípulos. Ah, cuando vio que andaban como oveja sin pastor el pueblo, llamó a doce, no llamó a trece, ni a catorce, ni a quince, y no dijo, el que le dé la gana, el que quiera, el que agarre la Biblia, dice el nombre pastor ese. No, no. Llamó a los que él quiso, llamó a doce. No es el que quiera, es el que Jesús. Llamé. Llamó a doce. Y atención. Les dio autoridad. Subraya en eso. ¿Qué le dio? Les dio autoridad. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero es que va a venir Dios a unirlo. No. Ahí están los apóstoles que él llamó y les dio autoridad. ¿Por qué hoy? ¿Cómo que se llama? José Ángel. ¿Y esta muchachita? ¿Cómo se llama? Jeris. ¿Por qué no se están casando allá con el borrachito del pueblo? ¿O por qué no se están casando allá con el vecino? ¿O por qué no se están casando con el bodeguero? ¿O con el panadero? ¿O con el lechero? Sencillo. ¿Por qué ellos no tienen? ¿Por qué ellos no tienen? Autoridad. ¿Y cuál es la autoridad? Que eso lo haya llamado y le haya dado esa autoridad, ese encargo. ¿Por qué tiene que ser ante el sacerdote? ¿Por qué el sacerdote tiene la autoridad? ¿Por qué no puede ser ante los pastores protestantes? ¿Por qué no? Porque ellos no tienen ninguna autoridad, ningún poder de ese que Dios le dio a los apóstoles dentro de la iglesia. Ellos no tienen esa autoridad. ¿Y cómo sabemos que ellos no tienen esa autoridad? Y si no tienen esa autoridad, ¿por qué casan los protestantes? Eso que se llaman pastores. ¿Y no tienen autoridad? ¿Por qué casan? Porque hay gente tonta que les cree. Pero no tienen autoridad. Hacen una obra de teatro. Y terminan diciendo a la gente, bueno, este matrimonio no vale, que vale el matrimonio por lo civil. No. Es el matrimonio no por lo civil. Sí. Matrimonio ante aquello que Jesús le dio. Autoridad. ¿Y cómo sabemos que estos protestantes no tienen autoridad? Otra vez, repita. Y le dio. Les dio autoridad. Les dio autoridad. Y ahora miren cuando dice, y lo llamó. Y comienza a decir, y el primero de todos. Adivinen quién era. A ver. En el versículo siguiente. Vamos a ver. Escuchen. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Son estos. ¿Cómo sabemos que no eran los protestantes? Atención. Porque en la iglesia de Cristo, la que él fundó y le dio autoridad, hay un apóstol que va a dirigir, a guiar a los demás. Es el primero. La primacía se llama de Pedro. Escuchen. Primero, Simón. Llamado Pedro. Pedro. En la iglesia que Jesús dejó, con los ministros que tienen autoridad, dice la Biblia, que allí está la primacía, primacía significa primero, otra vez. Primero, Simón, llamado Pedro. Ah, dentro de los apóstoles que él dejó la autoridad de representarlo a él en el mundo. Está primero Pedro. Pregunto. Los protestantes tienen esa primacía. ¿Tienen a Pedro como primero? No. ¿Qué dicen de Pedro? Es la bestia. El anticristo. A Pedro le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Y dicen que son cristianos. ¿Qué cristianos de qué? Los cristianos creemos que Cristo, cuando vio que el pueblo andaba como oveja sin pastor, llamó a doce. Y entre ellos escogió primero Pedro. Y le dio la autoridad para que lo representaran a él. Y luego, ¿cómo se transmitía esa autoridad? Hecho de los apóstoles, capítulo ocho, versículo dieciocho. ¿Cómo se transmitía esa autoridad? Por allá estaban los apóstoles. Y hubo un sinvergüenza que quería tener esa autoridad. Y como tenía plata, dijo, voy a comprar esa autoridad. ¿Y se la vendieron? No. La Biblia expresa, ¿cómo se adquiere esa autoridad? Después de que los apóstoles van muriendo, ¿cómo se transmite esa autoridad? Hasta llegar, hoy, a un sacerdote que tiene autoridad. Y lo va, en nombre de Dios, a casar lo que Dios ha unido. No lo separe el hombre. Escuchen. Cuando vio Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles. Aquí está. Vean el retrato. Imposición de mano. No de cualquier tonto. No del lechero ni del panadero. Al ver Simón. Que por la imposición de las manos. ¿De quién? De los apóstoles. Que quede claro. La imposición de mano de los apóstoles. Cosa que los protestantes no aceptan. No creen. No tienen. Por tanto, cualquier tonto impone mano a los protestantes. Porque no saben que la imposición de mano para dar la autoridad. El poder que Cristo le dio a los apóstoles. Eso está en la Iglesia de Cristo. Y desde el comienzo. A través de la imposición de mano de los apóstoles. ¿Qué se transmitía? Se daba el Espíritu Santo. Les ofreció dinero. Diciendo. ¿Le pareció bien tener esa autoridad? Dame también a mí este poder. Ah, quería ese poder. Quería esa autoridad. Quería hacer lo que hacían los apóstoles. Dame a mí también ese poder. Poder casar. Poder celebrar. Poder hacer lo que hace un sacerdote. Dame a mí también ese poder. Imponer la mano a otro. Y que siga la sucesión apostólica. Dame a mí también ese poder. Otra vez. Dame también a mí este poder. Para que. Que cualquiera que yo impusiera en las manos. Reciba el Espíritu Santo. Ellos pensaban que era así algo de juguete. ¿Qué le dijo Pedro? Pablo, yo no sé quién. Entonces Pedro. A Pedro. Le dijo. Tu dinero perezca contigo. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios. Es un don de Dios. Llamó a los que él quiso y le dio autoridad. Eso es un don. Que yo sea sacerdote. Estoy en mi pueblo. Ustedes me conocen. Que yo sea sacerdote en medio de tantos hombres que hay en Puerto Nuevo. Eso es un don de Dios. No soy el mejor. No soy el más santo. Pero Dios me dio ese don. ¿Qué vamos a hacer? Podría hacerlo el compadrito. Podría hacerlo cualquier otra persona. Pero Dios me dio ese don. Que no se compra con dinero. Y Dios quiso que fuera yo. Entonces. Ha dado una autoridad. ¿Para qué? Para que lo que Dios ha unido. Que no lo separe. El hombre. Y Pablo. En Segunda de Corintios. Capítulo 5. Versículo 20. Dice. Que al tener esa autoridad. Ese poder. Entonces. Los cristianos. Han de verlo con fe. Y saber. Que están. Frente. A un embajador. De Cristo. Ponga cuidado. Así que. Somos. Embajadores. En nombre de Cristo. No le parece un caché. Lo que hay en la Iglesia Católica es un caché. Cosa que no hay en los protestantes. En la Iglesia Católica hay. Embajadores. De Cristo. Y en los protestantes. Embajadores. De Petronilo. Y de Pánfilo. Pero no de Cristo. Porque no tienen. La autoridad. Y no tienen. La imposición de mano. De los apóstoles. Para transmitir. Esa autoridad. Ese poder. Que Simón. Quería comprar. Con dinero. Y Pablo. Dice. Somos. Embajadores. De Cristo. La Iglesia Católica. Goza. De esa autoridad. Que Cristo le ha dado. En su ministro. Y por eso. Ustedes van a contraer. Santo matrimonio. Y después del matrimonio. Se puede decir. Lo que Dios. Ha unido. A través de quién. De su embajador. Que no lo separe el hombre. Somos embajadores de Cristo. En el capítulo. En el capítulo. En el versículo. Uno dice. Así pues. Nosotros. Como colaboradores. Entonces. Si somos embajadores. Somos. Colaboradores. Lo que Dios unido. Que no lo separe el hombre. Colaboramos. Los sacerdotes. Con Dios. En la santificación del pueblo. De manera especial. A través de la santificación. Del hogar. Que no lo quieran creer. Es un problema. De ellos. El problema de ustedes. Yo como sacerdote. El Dios altísimo. Tengo que. Mostrarles a ustedes. Cuál es el querer de Dios. Entonces Dios. Ha dejado su ministro. Para que. Para que. Haya la santificación del hogar. Y lo que Dios unido. Que no lo separe. El hombre. Pero. En el capítulo. Trece. Versículo cuatro. Dice la Biblia. Que ante. Un hombre y la mujer. La unión del hombre y la mujer. Hay. Tres maneras de unirse sexualmente. Una. Bajo el santo matrimonio. Dos. Sexualmente unirse. Bajo la fornicación. Y tres. Unirse sexualmente. Bajo el adulterio. Y te van a ver. Que hay. Dos maneras. Que Dios rechaza. Y una manera. Que Dios aplaude. Y podrán ver. Que la pareja que viven. En fornicación. O sea. Casado. Por lo civil. O. Arreguntado. O. Novio con derecho. O amigo con derecho. No es lo correcto. Y que. Los que se separaron de su esposo. La mujer que se separaron de su esposo. O el hombre que se separó de su esposo. Y se buscó otro. O se buscó otra. Tampoco es correcto. Que solamente es correcto. En los ojos de Dios. Lo que ellos están haciendo hoy. En el matrimonio. Escuchen. Hebreo. Capítulo 13. Versículo 4. Honroso sea en todos. El matrimonio. El matrimonio. Para todos los cristianos. Ha de ser algo. Cacheroso. Honroso. Especialísimo. Espectacular. Maravilloso. Que lo valoren. Que lo gusten. Que lo enseñen. Que lo practiquen. Honroso. Miren la palabra. Calculen la palabra. Pese a esa palabra. Miren la palabra. Honroso. Otra vez. Honroso sea en todos. El matrimonio. Por eso ustedes hoy se están casando. Porque están. Haciendo del matrimonio que Dios dejó. Algo. Honroso. Valioso. Santo. Puro. Están santificando el hogar. Pero observen. Que lo que ustedes estaban haciendo. 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 Estaba prohibido de Dios. Pongan cuidado. Y el hecho. Sin mancilla. Pero a los fornicarios. Como estaban viviendo. Hasta hoy. Ustedes. En fornicación. Pero los fornicarios. Y que es fornicar. Fornicar. Es. La relación sexual. Fuera del. Matrimonio. Novio con derecho. Amigo con derecho. Las nenas con las nenas. O los nenes con los nenes. Eso también. De fornicar. Pero a los fornicarios. Y a los adulteros. Cuando se separa de su esposa. Y se busca otra. Y dice. Pues con esta vivo mejor. Que con la otra. O se separa de su esposa. Y se busca otra. Y dice. Con este vivo mejor. Que con el otro. Que pasa. Los juzgará Dios. Ah. Bárbaro. Entonces. Solamente hay una opción. Para disfrutar el sexo. Que sería. El. Matrimonio. Y la desgracia más grande. Que todo el mundo disfruta el sexo. Menos los casados. Porque la mujer dice. Ya me canse. Es de gordiflón. Ya no lo quiero. Ya no me nace. Por ella no siento nada. Por el lechero sí. Por la vecina sí siento. Pero por ella no. No. Así no es. Hoy el Señor. Entonces. Nos invita a pensar. Y mire que Pablo. San Pablo. Eh. Cuando habla del matrimonio. En. Eh. Primera de Corintio. Capítulo siete. Versículo treinta y nueve. San Pablo dice. Que hay que tener matrimonio. Sí. Pero no me vengan a decir. Que he casado por lo civil. O arreglado. No. El matrimonio debe ser. Según el Señor. Pongan cuidado. Primera de Corintio. Capítulo. Eh. Siete. Versículo treinta y nueve. Escuchen. La mujer casada. Está ligada. Por la ley. Mientras. Su marido vive. Pero. Si. Su marido. Muriere. Libre. Es. Para casarse. Con quien quiera. Un. El marido. La mujer. Se puede casar. Con quien quiera. Vamos a ver. Si por lo civil. O. Arreglados. Atención. Puede casarse. Con quien quiera. Conta. Ay. Repita. Conta. Ay. Con tal. hay una condición cual es la condición con tal que sea en el señor como dios manda con los apóstoles del señor que tienen autoridad no como dicen los protestantes venga yo los casos hoy un borracho un sinvergüenza borracho del pueblo mañana agarró la biblia me nombro pastor aleluya gloria del señor anoche tuve una revelación aleluya gloria del señor tuve una visión y vino el señor y me dijo panfilo funda una iglesia porque la iglesia se acabó ahora tú vas a renovar mi iglesia ahora te nombro pastor y ya agarró la iglesia a nacho le dice venga y los casos le patina el coco le patina el coco le patina el coco pura obra de teatro y cuánta gente le cree y si yo ya me casé se casó por la iglesia católica la de grito anoche me casé por la iglesia y quien lo ganó el pastor el pastor el pastor aquel que ayer era estaba en la cárcel y allá en la cárcel aprendió a ser pastor pocas y no así no es es como dios manda entonces la sagrada escritura vamos tanto o hay una cita que a mí me llama la atención y que la gente no sabe primera de corintio capítulo 10 versículo 6 y luego pasamos a la noche con parito pero en el capítulo 10 versículo 6 y luego 8 la biblia va a mostrar que dios permitió que algunas cosas pasaran vaga la redundancia en el pasado para ejemplo de nosotros hoy día y adivinen que aquellos que vivían sin casarse sin hacer la voluntad de dios perecieron en gran número oigan más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros ejemplo para nosotros entre las cosas que sucedieron como ejemplo para nosotros está el versículo 8 ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron algunos de ellos fornicaron vivían arreguntados y cayeron en un día veintitrés mil y en un día murieron veintitrés mil porque no la fornicación la fornicación lo que el mundo de hoy vive arreguntados se llama fornicación ocazado por los civiles siga ni intentemos al señor como también algunos de ellos le tentaron eso es tentar al señor desobedecer al señor están perdiendo la oportunidad de santificar su vida o bien he tratado de mostrarle con la palabra de dios que es buscar el reino de los cielos no solamente diciendo señor señor para entrar en los cielos sino haciendo la voluntad de dios cual voluntad de dios lo que está escrito le mostré donde está escrito le mostré que dice por mi parte yo cumplí con mi deber ahora bien ustedes van a hacer van a dar el paso se van a casar y al casarse entonces deben tener presente la segunda lectura de hoy primera de corintio capítulo 13 versículo 1 en adelante entre todas las cosas que ustedes deben tener presente hay algo muy importante que hoy San Pablo le dice el amor el amor el amor el amor ese es el amor que la gente habla de amor escucha cantar el gallo y no saben dónde y piensa que el amor es la pasión o el sexo el goce sexual no ese es amor eros estamos hablando del amor agape amor agape significa amor de entrega sacrificial lo que hizo Cristo nos amó si cual es la prueba el sacrificio de la cruz es amor agape sacrificio o sea me sacrifico por alguien y lo celebro y lo disfruto porque lo amo es amor agape y entonces San Pablo va a hablar en primera de corintio capítulo 13 versículo 1 adelante sobre el amor y debe si es sobre el amor pues donde está fundamentado el matrimonio en el amor y que es el amor para en la oreja si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe aquí está mostrando la importancia del amor si no tengo amor de nada y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y estuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy nada soy el amor es grandioso oye que cosa más grande y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve entonces que será el amor que es algo tan grandioso para Dios que será aquí está se lo regalo si lo quieren creer crean si lo quieren vivir pero si lo viven construirán su casa sobre roca y si no lo viven construirán su casa sobre arena y no son palabras mías de Dios es la palabra de Dios oigan el amor el amor el amor el amor que es el amor el amor es sufrido por eso muchos no se anotan por eso muchos se echan para atrás porque a nosotros esto no nos lo han enseñado a nosotros nos dijeron pare de sufrir yo amo pero el día en que me toque que sufrir ya no puedo sufrir eso es ser digo una viejita marzoquista yo no estoy para sufrir yo me creo para yo ser feliz y si yo estoy sufriendo con la pareja tengo que dejarlo porque Dios me creo para ser feliz no sea tonto Dios te creo para amar y el amor es sufrido vean entonces la diferencia de lo que dice el mundo a lo que dice la palabra el amor es sufrido el amor es sufrido nacho cuando usted tenga que sufrir pescando para llevar comida a su casa eso es amor del puro cuando le piquen los zancudos cuando le vaya mal y vaya y pesca a lo mejor no pesco nada pesco una una la pasada la pasada de hambre y usted diga llegar a casa y no llevo nada va triste y todo ese sufrimiento usted dice eso es amor y puede cantar por amor es que lo hago por amor es que lo hago por amor que lo hago por amor es que lo hago eso es amor cuando usted capaz de sacrificarse por eso es amor el mundo no lo sabe pero no lo sabe porque nadie se lo ha dicho porque nos engañaron y le dijeron el amor es para de sufrir y nadie está dispuesto a sufrir por el otro en el mundo en que vivimos el esposo no está dispuesto a sufrir por la esposa y la esposa no está dispuesto a sufrir por el esposo en todo caso que ella sufra pero yo no o que él sufra pero yo no es más cuando sufra él me le río o cuando sufra ella bien hecho que sufra mire como lo disfruto ese es el mundo en que usted vive pero el amor de Dios lo que dice la Biblia le estoy enseñando para que construyan sobre la roca el amor es sufrido cuando usted sufra cuando usted sufra porque ella ronca eso es amor la soporta cuando ella sufra porque a lo mejor usted devolvió barrigón y le comenzaron a salir arrugas eso es amor a Bárbaro de modo que el amor nunca se va a acabar porque usted siempre va a tener la oportunidad de sufrir por ella y el amor nunca se va a acabar porque usted siempre va a tener la oportunidad de sufrir por ella el mundo no sabe lo que es el amor entonces las parejas dicen si esto me causa sufrimiento pare de sufrir no separamos el escrito dice nadie tiene más amor que el que da la vida por la persona que ama cuál de ustedes tendrá más amor el que más se sacrifique por el otro ese ama de verdad el otro ama de mentiras y quién es el que tiene más amor el que sea capaz de dar la vida por el que no le importe la pareja el que no le importe el compañero ese ama de puro bla 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 el amor es sufrido segundo es benigno cuando una persona tiene un tumor maligno es distinto a un tumor benigno maligno ustedes saben que benigno es que usted tiene que ser benigno bueno con su esposa bueno un esposo bueno y usted tiene que ser una esposa buena ¿y saben que significa un esposo bueno? sencillo usted estaría por la casa está en Mateo 7.12 la norma la regla de Cristo no hagas a otro lo que no quiera que te hagan a ti o al revés hágale a ella lo que quiere que ella te haga a ti ¿me capta? eso es benigno buscar lo bueno para el otro hacer feliz al otro le doy un secreto el mundo de hoy corre tras la felicidad pero nunca la encuentran ¿sabe por qué? porque ellos le metieron en la cabeza que la felicidad es que todo el mundo se preocupe por mí me haga feliz a mí me entienda a mí se preocupe por mí y nunca alcanzan la felicidad porque ese no es el camino ahí viene ¿cuál es el camino? el camino de la felicidad es yo me preocupo por el otro no busco que el otro me haga feliz hago feliz al otro no busco que el otro me entienda entiendo al otro no busco que el otro me perdone perdono al otro no busco que el otro me ame amo al otro ahí está la felicidad y eso repercute eso cambia transforma va haciendo que que pegue allá como los que juegan pulo yo no sé o la otra le pillan que buscan pegar allá que pegue aquí que pegue aquí y al final le da a la ola eso así va buscando y al final dan ese es el amor que más es el amor el amor no tiene envidia hay esposos que envidian a la esposa la envidia porque a lo mejor porque a lo mejor tuvieron una familia más unida porque a lo mejor tuvieron más dinero porque a lo mejor tuvieron más oportunidades envidia porque a lo mejor la pareja le fue bien y sufren cuando la pareja le va bien y se alegra cuando la pareja le va mal a lo mejor es envidia y la biblia el amor el amor no tiene envidia no tiene envidia no no la envidia no es buena la envidia es no querer ver o bonito en cara ajena lo contrario es yo quiero que mi esposo se sienta el hombre más dichoso más feliz el rey del mundo y el hombre yo quiero que mi esposa sea la princesa la reina la mujer más feliz del mundo estando conmigo que se sienta a gusto conmigo como si estuviera en un paraíso eso es amor sí el amor no es jactancioso ¿no es qué? no es jactancioso jactancioso se jacta ya sí ya sí ese no yo sí esa no yo sí se jacta eso pasa mucho cuando vienen familias unos son de familia pobre y otros de familia rica les pongo ejemplo tiene familia rica yo sí tengo plata su familia no tiene dónde caer muerta se jacta uno tiene estudio otro no yo sí tengo estudio su familia no sabe ni siquiera leer y escribir se jacta humilla al otro jactándose creyéndose la última coca cola del desierto creyéndose más que el otro mirando al otro yo no me acuerdo si es por encima por debajo del hombre yo no me acuerdo como es la cosa o sea mirando al otro chiquitico y creyéndose mi compañera mi compañero mi amigo mi media naranja no se embanece igual igual no se siente más grande no hace nada indebido no hace nada que no debe hacer no hace nada que le dañe al otro que haga poner triste al otro que haga sufrir al otro que no esté permitido no busca lo suyo cuando hay amor no hay egoísmo el egoísta busca primero yo segundo yo tercero yo y si hay un cuarto yo el egoísmo egoísta el que ama no es egoísta el egoísta piensa solo en él la mujer egoísta no piensa en el hombre el hombre egoísta no piensa en ella piensa en él solo existo yo todo gira en torno a mí yo soy el centro del mundo el centro de atención todo tiene que girar en torno a mí el otro que se lo come el tigre eso no es amor eso es egoísta el amor no se irrita no se pone bravo el que ama no se irrita sabe que es irritarse ser delicado no se le puede decir nada porque le da una patada al televisor y pobre la puerta no le puede decir entonces hay madre familia que dice a su papá no le hable hijo no le hable no le hable porque ahorita está aquí delicado y no le puedo decir nada porque hasta me da un golpe hola mamá hoy te está una una cuaima gracias compadre tendrá experiencia una cuaima no le puede decir nada no le puede decir que el amor no se irrita el amor o sea se lo trajo en castellano que significa el amor no se irrita a ustedes ya me nos engañaron nos dijeron que papá no se podía equivocar que mamá no se podía equivocar que mi hermano no se podía equivocar que mi hermana no se podía equivocar que mi pareja no se podía equivocar nos engañaron porque el hombre perfecto no existe te vas a casar con un hombre que no es perfecto la mujer perfecta no existe te vas a casar con una mujer que no es perfecta va a fallar algún día le va a dejar la comida sin sal cuando no sabemos va a fallar algo va a pasar usted también va a fallar entonces la vida dice que el amor que no se irrita no se irrita porque no se irrita porque ya sé que ella es humana y se puede equivocar porque yo sé que ella es humana y se puede equivocar no tengo por qué irritarme pero tengo que corregir porque veo que se equivocó perfecto pero sin irritarse como un abrazo un beso un mordico en el pescuezo mi amor como le fue y después que ya están hablando están echando chiquito saben amor que no estoy de acuerdo con lo que hizo esto está mal se puede corregir yo creo que tú puedes ánimo tú puedes corregir eso y se lo digo no por maldad se lo digo pero para lograr eso antes de decirle eso a ella tuvo que haber hecho oración y decirle señor señor dame paciencia y no me dé fuerza porque si me da fuerza la mato dame paciencia para poder controlarme entonces me controlo lloro grito delante de Dios y después cuando llegó ella con todo el cariño porque ya me desahogué y recibí fuerza de Dios o al revés si él hizo algo que usted no le gusta se va a equivocar tarde o temprano se va a equivocar que va a hacer formar un lío y que todos los vecinos se den cuenta que están peleando formar un lío y decirle lárguese ahí está la ropa y pum se la tira a la puerta para que se largue no así no es si se llama o si rita igualmente cuando llegó ay llegó mi mi melón mi melón mi terrancito de chocolate de fresa o de lo que usted quiera llegó bienvenido mi amor como le fue y habla y sirve la comida después que coma que ya le hizo la digestión y que están hablando ay mi amor que no me gusta que usted llegue a esta hora que yo estoy trasnochada esperando y esperando sabe que no me gusta que se ponga a tomar por ahí con los amigos la platica que necesitamos para esto para aquello usted se la malgastó no sea así yo sufro usted comienza a hablar no se irrita la idea no es destruir a la pareja la idea es que la pareja se corrija no se irrita no guarda rencor pues como somos humanos y usted se va a equivocar y usted se va a equivocar la biblia dice el que ama no guarda rencor un día va a pecar un día va a fallar un día va a pecar un día va a fallar que van a hacer llevar una lista de todos los pecados que han hecho el uno al otro y cuando se pongan a pelear le leo la lista no así no es el amor no guarda rencor no guarda rencor mi amor eso ya pasó eso ya está en el pasado ya que vamos a hacer ya perdónenme y listo mi amor perdona no guarda rencor no lleva cuenta del mal no lleva cuenta del delito el amor no guarda rencor me la hizo pero no voy a hacer como el mundo me la hizo me la paga ahora yo de por las buenas soy muy bueno de por las malas soy malo no así no es no lleva rencor se equivocó ah él también puede equivocarse hoy se equivocó mañana me equivoco no guarda rencor hay cosas que él va a hacer que no le van a gustar a usted y hay cosas que ella va a hacer que no le van a gustar no se goza de la injusticia no se goza con la injusticia es que como yo soy el macho aquí mando yo y usted hace lo que yo mando a ver limpia el piso con la lengua porque aquí mando yo eso es injusto eso es injusto sinvergüenza trátala bien eso es una injusticia oye caramba vamos hay personas que se no solamente que cometen injusticia sino que se gozan de la injusticia hacen cosas que no deben hacer y se gozan no sé si usted lo hace o si lo ha hecho y si lo ha hecho no lo hace más nunca pero hay hombres que toman se ganan todo el dinero en el alcohol en vez de ayudar a la mujer comprarle ropita o comprarle medicina para los hijos o qué cosa y se lo gastan en el licor y como el bravo llega borracho y que no me diga nada eso es injusto quien está fallando ella ella está en la casa arregló la cocina arregló los hijos hizo todo lo está esperando usted y usted injusto llegó borracho más a eso le agrega pelear y se goza y le dice a los amigos no a mí no me manda la mujer yo mira noche llegué y le pegué un grito y si no le meto un puño y ya se acabó eso se goza en la injusticia no es correcto pero también hay mujeres que se gozan en la injusticia le hacen uno le hacen una tremenda al hombre y se ríen y se gozan no se goza en la injusticia hay que ser justo más se goza de la verdad no se goza en la injusticia pero se goza en la verdad y que es en la verdad vamos a buscar la verdad vamos a decirnos la verdad la verdad o sea entonces aquí entra en juego el diálogo la capacidad de hablar y la capacidad de oír aquí le hago un paréntesis el secreto para que ustedes se mantengan hasta que la muerte los separe es que usted hombre no se niegue al diálogo es que usted mujer no se cierre al diálogo ninguno ninguno de los dos debe cerrar al diálogo el hombre que se cierra al diálogo y no quiere hablar no ama la mujer que se cierra al diálogo y no quiere hablar no ama la solución la solución es dialogar entonces deben preguntarse amo o no amo diálogo o no diálogo la tentación siempre será pues no diálogo porque estoy bravo y ella tiene que entender que yo estoy bravo y porque estoy bravo pero mi amor dime porque está bravo usted tiene que entender pero porque no diálogo hablen hablen visto si tiene que pedir perdón para la cabeza ay mi amor perdóneme llegué tarde pero otro día llegaré más temprano pero hablen el diálogo es sumamente importante para que puedan vivir hasta que la muerte los separe y eso es amor todo lo sufre el amor sin excepción todo lo sufre venga el sufrimiento que venga jamás va a decir es que ya estoy hasta aquí estoy harta esa mujer no ama el hombre es que ya estoy hasta aquí estoy harta me la hago ese no ama el amor todo 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 y todo esto lo sufre como es todo lo sufre todo lo sufre de modo que ahí no vale la secta protestante pare de sufrir el amor todo lo sufre es que ama que no ama pues no todo lo cree que no siempre habrá un chismoso mandado por satanás para destruir su hogar llame ese hombre o llame esa mujer que va a venir con chisme y la biblia dice que no es a esa persona que tiene que creerle que es a su esposa que tiene que creerle o es a su esposo que tiene que creerle el amor todo lo cree ajá y si mi esposo yo le creo y me dice mentira ya es problema de él y él tiene que entregarle cuenta a Dios pero yo cumplí yo le creí me engañó a un mentiroso me di cuenta que es un mentiroso ya comprobé que es un mentiroso pero yo le creí porque le creemos a los demás y porque no le puede no creerle a la pareja pero si me dice mentira ojo si le dice mentira él tiene su conciencia y tiene que darse cuenta que dijo mentira y debe arrepentirse de eso y debe cambiar usted no es la jueza o al revés todo lo espera yo espero yo espero eso nunca va a cambiar yo espero que sí es que ella no tiene remedio yo espero que sí loro viejo no aprende a hablar es un loro mi esposo no es un loro yo espero que sí todo lo espera yo espero espero que algún día cambie espero que un día busque de Dios que un día tenga la conversión yo espero todo lo soporta hay cosas que ya no aguanta pero hay que soportarlo por amor señor si fuera por mí lo agarraría lo volvería picadillo y lo tiro al mar que lo traguen las ballenas pero por ti porque te amo lo soporto aunque no lo entienda pero lo soporto es mi esposo es mi esposa el amor nunca deja de ser siempre habrá la oportunidad de amar hoy he tratado de decirle a ustedes lo que dice la Sagrada Escritura porque el que escuche la palabra y la pone en práctica se parece un hombre prudente que construyó su casa sobre roca y eso quiero que sean ustedes al final de su vida construyeron sobre roca tendrán el reino de los cielos pero si escucha la palabra y no la pone en práctica será un hombre sensato se parece un hombre sensato que construyó sobre arena cuando venga la pelona todo será un desastre se perdieron la vida eterna mil felicitaciones porque ustedes hoy quieren comenzar una nueva vida les doy un consejo hoy borrón y cuenta una nueva vida donde usted puede decir antes de mi matrimonio era esto después de mi matrimonio igualmente ella donde luchen cada día por ser mejor pero sin Dios no lo podrán ya tienen la experiencia sin Dios no se puede hacer nada con Dios lo podemos todo busquen de Dios y Dios se deja encontrar dice el que pide recibe el que busca Dios se deja encontrar el que toca se le abre vamos y lo han comenzado a hacer los felicito ustedes están muy contentos y nosotros también estamos muy contentos porque hemos visto como han comenzado a cambiar como han buscado Dios no le pare a lo que la gente diga la gente lo va a tratar de loco de todo ríasele en la cara y si yo estoy loco y quiero estar loco ¿qué? 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 soy un loco feliz ríasele en la gente porque si ustedes comienzan hay que decir la gente el que dirán un león de paja que solamente asusta a los niños no le parezco y termino vamos a bautizar a estos niños también para que sean hijos de Dios herederos del reino de los cielos y sean parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia y por eso todos hoy como iglesia nos alegramos de que estos niños vayan a formar parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia mis felicitaciones también para los padres de familia de estos niños que han tomado la decisión de que su hijo no sea solamente hijo suyo de usted sino también hijo de Dios que no solamente sea heredero suyo sino que sea heredero del reino de los cielos y darle el regalo más grande darle el regalo del Espíritu Santo que lo santifica desde niño y que vayan creciendo bajo la gracia del Espíritu Santo que el Dios de los cielos les ayude pues a estos niños a crecer en la vida espiritual al igual que en su cuerpo y a ustedes les ayude a mantenerse del amor